Hace ya bastante tiempo que Hopp está buscando que el municipio de Escobedo le entregue las facilidades para que él pueda trabajar en su oficio. Él se dedica a la mecánica. Hopp no ha encontrado nada de respuesta por parte del municipio de Escobedo y lo que sí ha encontrado es un bloqueo brutal para realizar su trabajo. Está conmigo. Les doy un pequeño adelanto de lo que está pasando. Ha llegado el punto de que el secretario de ayuntamiento del municipio de Escobedo, Nuevo León, le ha exigido, le ha pedido que no se le ocurra asesorarse con un abogado y mucho menos llevarlo allí a las instalaciones del municipio de Escobedo porque si se le ocurre asesorarse, si se le ocurre llevar a un abogado, jamás podrá entrar a su casa. Su casa está en estos momentos clausurada por el municipio de Escobedo y la historia es larga. Por eso es que lo voy a invitar aquí. Ben Hopp, gracias por estar aquí con nosotros. Platícanos, por favor, qué es lo que ha pasado con tu caso, de frente y a la casa. Buenas noches. A aproximadamente final del 13, a principios del 14, tuve un problema con la gente de desarrollo urbano, lo cual me clausuraron mi taller en varias ocasiones porque me estaban pidiendo dinero cada vez que se les ocurría. Empezaron con una cuota de 1,500 pesos mensuales hasta 4,000 pesos y cada que no completaba la cuota, me cerraba en mi taller. Entonces tuve que moverme de ese lugar porque era mucho el hostigamiento. Ahora que estoy en otra dirección, sigue el hostigamiento. Tú pusiste una denuncia, me comentabas. Yo puse una denuncia, así es, en Contraloría del Estado, lo cual tiene que haber registro por ahí de eso, donde denuncio unas personas y resulta que siguen trabajando en el municipio. No los corrieron a lo que vi porque ya vi unas personas ahí trabajando, que son los que supuestamente había corrido. Ahora que tengo este otro problema, igual de acosamiento por parte de esas autoridades, me dicen que no es cierto que ese tema, porque no existe, a lo cual sí debe de haber pruebas por ahí, de que sí, nada más que no me dan acceso a ello. ¿Qué te dice el municipio? ¿No te quiere dar permiso para trabajar? ¿A qué te dedicas? Yo soy mecánico, he hecho mecánica en mi casa por necesidad, pues tengo que pagar mi casa, mis gastos. Tengo clausurado desde mi puerta de mi casa, desde junio del año pasado, y lo cual he tocado puertas con todo mundo, con cualquier funcionario que he encontrado, les he pedido la mano y no me han dado la oportunidad. ¿Por qué te clausuran? Pues me inventan cosas ahí que no tengo, que un estacionamiento y cosas ahí por parte de una vecina, lo cual yo sé que no es cierto, el trasfondo es otro, el trasfondo es la denuncia que tengo yo con ellos de hace mucho tiempo, y están buscando la oportunidad de, pues de estarme hostigando, este, y hasta el momento es fecha que sigo cerrado y me niegan a abrirme la puerta para... ¿Desde el 2013 estás buscando que te abran, que te, que permiso? Nunca me dieron permiso en mi taller que tenía toda la facilidad para que me hubieran dado permiso. ¿Sí? Bob, ¿a quién señalas directamente? El señor, este, Felipe Canales es el secretario de Ayuntamiento, quien hasta con groserías me ha corrido de su oficina, el señor, este, Luis, eh, de Desarrollo Urbano, otra persona, recuerdo el nombre de momento, Alvarado, David, Beto Alvarado, Beto Alvarado, ya, pues, le dije también con él y no, no me da, me da negativa. Esto es lo que dice, vamos a ver si se escucha el audio, esto es lo que le recomienda el departamento, el municipio de Escobedo, a Job. Vamos a ver si se escucha. Lo que sí se puede entender, si no hay que dejar de más vecinos, no habría problema. Lo que sí es que no se puede entender, lo que hubo en eso. Le piden que no lleves abogado. Aquí tenemos La Plata Espan? La Plata Espan? La Plata Espan? Quieroati a ver Izt, No? Si se escuchan en un texto, ¿no? Que se escuchan en cualquier libro? No hay que dejar de más advice. Vamos a echarle huevos Dice el secretario de ayuntamiento Se lo dice a él, a un ciudadano Un ciudadano que lo único que quiere es trabajar Abre a los abogados Dice otro hombre Abre a los abogados Él es el de mediación Él es el de mediación Yo soy abogado Créeme que no soy abogado De los que dicen ser abogados Yo no estoy funcionando Yo soy abogado Tengo mucha experiencia Tengo mucho Me acuerdo Que no soy cualquier abogado Créeme Que aunque presentes un apagón Con precioso Lo que tú quieras Se escuchó bien quedito Pero se los voy a poner aquí los audios Donde le dicen Traes un abogado Y literalmente estás frito Como has estado frito desde el 2013 ¿Qué le pedirías tú? No sé A lo mejor Y el alcalde de Escobedo No sabe lo que te están haciendo No me han dejado llegar con él No le han permitido el acceso Con el alcalde Andrés Míjes Ojalá Y esta transmisión pudiera ser vista Por Andrés Míjes Tienes mi teléfono Míjes Si es que tú no estás enterado Ojalá Y te des por enterado Con esta transmisión Y le concedas Una audiencia Al ciudadano Es un ciudadano de Escobedo Espero tu llamada Espero tu mensaje Y ¿Qué le dirías? Acércate, Job Pues que me dé la oportunidad de trabajar Que me abra mi Pues mi changarrito Porque tenemos necesidad de trabajar Es tu casa además Es mi casa además Y este Y ya El secretario El secretario de desarrollo urbano Creo que se llama Beto Alvarado Ya platicamos ahí también Me dijo que juntaron las firmas Unas cuantas firmas De En apoyo Porque el tema que me toca En que de una vecina Eso no es cierto Ya tengo firmas de todos los vecinos Tengo firmas de todos los vecinos Donde me apoyan Este Onde no hay ningún problema Tengo permiso Del dueño de la casa El que está pagando la casa Donde me da permiso Que yo labore Si es que es su estacionamiento Él me lo permite Entonces no hay ningún motivo Para que yo siga Closurado en mi puerta Este Y pues de favor al señor Mijes Si no está enterado Porque he tratado De llegar con usted Muchas ocasiones Y me han mandado siempre Con el secretario de ayuntamiento Y no me resuelve nada Hasta ahorita Y bueno pues la gente Tiene que ir Con un abogado A huevo que si Porque si no Se lo van a chingar Todos esos funcionarios Que tienes ahí Mijes No es cuento Ni es Ni es Cacería de brujas Ni nada Es Es neta lo que está pasando Y se están jodiendo Y se están jodiendo Los comerciantes Y no se vale Que no levantes la voz Por ellos Porque te eligieron Para eso Yo espero Me regales un mensaje En donde No te estoy pidiendo O no se les está pidiendo Que le abran Se está pidiendo Si el señor Que los residuos Que el aceite Que bla 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 Pues el señor Se tiene que comprometer Y revisarlo Que esté confinando Los aceites Que esté confinando Los residuos Para eso Hay que ponerlo En regla Pero le clausuraron Su casa Su casa Se la clausuraron Entonces Ojalá Ojalá Y el alcalde Se dé por enterado Ahí está Las imágenes De su casa Las imágenes De su casa Clausurada Miren Clausuradota Con sus sellos De clausura Este es el portón De tu casa ¿Verdad? Así es Entonces Pues Ojalá Y con este Con este video Con esta transmisión Se dé por enterado El alcalde De Escobedo Nuevo León Andrés Míges De la barbarie Que le están haciendo Y de lo Barbaján Que es este canijo De ¿Cómo se llama? Felipe Canales Y toda su pandilla De ahí De Felipe Canales Para que Para los que no saben Antes Era el que le cargaba La bolsa Claraluz Era la chichincle De claraluz Y hoy en esta administración Pues Se lo endosaron a Míges Ahí como secretario De ayuntamiento Y siempre ha sido El que le carga La bolsa Claraluz De la chichincle Así es que Pues ya Es tiempo Míges De que a estos tipos Los bajes De la nube Y los pongas A trabajar En pro De los ciudadanos Es otro comerciante Que no logra Obtener un permiso Para trabajar En el municipio De Escobedo Nuevo León Señores Algo que quieras Agregar No pues nada más Si me da la oportunidad Señor alcalde Pero que sea usted Por favor Porque los funcionarios Ya he pasado Como por 100 funcionarios Ahí y nadie me hace caso Nadie me ayuda Y si me da la oportunidad De platicar con usted Personalmente Se lo agradecería Y le explico mi problema Desde raíz Para que me entienda Este es todo Hace En el 2013 Job denunció En Contraloría Del estado A un par de funcionarios Un funcionario de Escobedo Si accionó Tras su denuncia Incluso Pues parece ser Que los regañó Ahí delante de ellos O los despidió Supuestamente Pero hoy Nuevamente están allí En la administración Y Y vuelven a usar El mismo La misma estrategia De que si él se queja Él está loco Si él se queja Y él exige sus derechos Él está mal Está trastornado Y es problemático No carajo Si la queja La gente se queja Y exige sus derechos No está mal Y está trastornada Aunque En México parece que sí Quien exige sus derechos Pues literalmente Pues parecieran Que están locos Así es que Ya basta de quererlo hacer Pasar como un loco Como un problema Y resuélvanle El problema Ojalá Y el alcalde Te reciba Mi querido Job Estaramos pendientes Y si me escribe Si tiene tiempo Y me da una audiencia Una fecha Para que te reciba Yo te canalizo Inmediatamente Señores Ojalá Y puedan compartir Este video Seguimos pendientes Muy buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video